¡Suscríbete! 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 I have been made to understand this is called pub crawling. I'm not hopping. Hopping. I'm very with it. La idea es que en la película la canción viene cuando Harry y Sejal comenzamos a celebrar en pubs, en karewa ke baas y en nightclubs en nuestra propia vida, así que es como una partida de un grupo. Así que nuestro equipo pensó que si vamos a pubs, a nightclubs y incluso en áreas donde la gente va a ir a lounge, es como una canción de club, creo. Es como una canción de club en la beach. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Es una canción donde los dos personajes, Harry y Sejal, se juntan con los dos personajes. Y es muy divertido porque hay gente que viajar. Pero ellos están muy contentos en los compañeros. Están muy contentos con los demás. Están haciendo lo más de donde están. En un lugar donde la partida está casi terminando. En una barra, casi nadie está ahí. Y él empieza a cantar en una barra. Y ya está. 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 Ya está. Enhorabuena, lo que significa nada. Nada. ¿Te parece bien? ¿Hay un sabor de sabor? Y, en realidad, el gana es un patito de esta cosa. Esta es una patita de la que hay, como si hay un relationship que no hay final, no se nos hagan, los que hay un relacionamento, que hay un gano, que hay un lugar donde hay un lugar donde hay un lugar. El canción es así, creo que la gente va a leer.